Pues bien, tras conmemorar ayer el Día del Alzheimer, hay buenas noticias para Albacete. La Junta de Comunidades ya tiene fechas para iniciar las obras de un centro para personas con Alzheimer en la capital. A finales de año, dicen, arrancará esta actuación. Tienen un presupuesto de 10 millones de euros para realizar tres centros de estas características referentes en Castilla-La Mancha. Dos millones de euros más para programas terapéuticos de envejecimiento y prevención y otra partida específica para plazas residenciales para personas con Alzheimer. En Castilla-La Mancha hay unas 57.000 personas afectadas por esta enfermedad, según los registros sanitarios.